Muy bien, buenas tardes con todos, agradecido por la bienvenida. El día de hoy vamos a tocar la plataforma BUSE como una herramienta esencial en el Estado, que el Estado peruano pone a disposición de los administrados, nosotros los usuarios, empresas y personas de a pie, que sirve básicamente para hacer y gestionar trámites de importación y exportación. Se les ha entregado un material, básicamente es el resumen de los dos principales componentes que manejamos en la plataforma de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. En estos folletos van a encontrar el componente de mercancías restringidas, que es del que vamos a hacer un pequeño ejemplo, de repente no completo el día de hoy, y el componente de origen. Adicionalmente hay un tercer componente, que es el componente portuario. Lo voy a explicar someramente más adelante. Pero creo que para los fines que perseguimos el día de hoy, tocar mercancías restringidas y tocar un poquito de origen, no sé suficiente como para tener un bagaje completamente bueno para poder continuar profundizando después en el tema. Muy bien, voy a utilizar las diapositivas, no sé, pues de repente unos 10 minutos, pero posteriormente voy a tratar de hacer un ejemplo y voy a tratar de interactuar con ustedes en base a preguntas. ¿Ok? Para que podamos entender bien el tema. Ahora bien, es importante mencionar que esta ponencia y estas capacitaciones se realizan usualmente todos los días jueves en ADEX y se realizan también aquí los días viernes en Promperú de una manera práctica, un taller, en el que ustedes, los administrados, tienen la facilidad de tener una máquina, un computador para que vayan siguiendo los ejemplos. El día de hoy voy a intentar hacer un ejemplo, les voy a dar algunos tips, pero yo les recomiendo que vengan, si es que no han venido antes, a estas capacitaciones, estos talleres, porque son muy completos. Y son por especialidades. Lo que quiere decir que si hay alguien especializado que está trabajando directamente, no sé, se me ocurre, con juguetes, se da una capacitación exclusiva de la BUSE sobre la importación de juguetes, digamos, con digesa. Si hay alguien que está trabajando en un laboratorio o que trabaja con medicamentos y quiere llevar de la BUSE, se tiene que trabajar con digemite. Y así por cada una de las especialidades. Entonces, para no darle más dilación, empezamos con unas cuantas diapositivas, donde quiero darles, para empezar, una introducción a lo que son las ventanillas únicas. Ojo, no digo ventanilla única y comercio exterior. Ventanillas únicas como concepto es algo que se origina en el año 70, a mediados de los años 70 en Inglaterra. Y el concepto se basa en el hecho de que el gobierno de ese entonces del Reino Unido quería dar la posibilidad a las personas y a las empresas de que realicen todos los trámites en un solo lugar. Esto a raíz de la distribución geográfica de sus entidades. Porque obviamente, al igual que en el Reino Unido, en Inglaterra o en Perú, las entidades están distribuidas a lo largo de una región geográfica y las personas solían ir y acercarse para hacer sus trámites. Entonces, a raíz de los avances tecnológicos, a raíz del e-government, a raíz de toda esta revolución tecnológica que se ha dado en los últimos años, se presentan las ventanillas únicas que son electrónicas. Y esta ventanilla única, en particular, la de Perú, la ventanilla única de comercio exterior, es específicamente para esto, para trámites de comercio exterior. Al margen de lo que dice la diapositiva, un sistema integrado, obviamente, es un sistema electrónico que permite a las partes involucradas en el comercio exterior y transporte internacional gestionar a través de medios electrónicos trámites requeridos por las entidades competentes de acuerdo con la normatividad vigente. ¿Pero qué hay de trasfondo en todo esto? ¿Cómo lo ponemos en términos simples? Yo entiendo que ustedes, o la mayoría de ustedes, de repente pertenecen a empresas o son un público que está de repente interesado en aprender a importar o exportar de una manera más establecida, más normada. Y, básicamente, lo que ustedes tienen que hacer al hacer trámites de importación y exportación es pedirle permiso al Estado. Tú le pides permiso al Estado peruano para que te deje ingresar o sacar bienes. Eso es el core de mercancías restringidas. Es un permiso que tú le vas a pedir al Estado para que tú puedas, a través de aduanas, poder ingresar mercadería o sacar mercadería. Básicamente. Pero este permiso, obviamente, no vas a ir a Palacio de Gobierno, tocar la puerta y pedir que te den el permiso. Esto tienes que pedirlo a través de alguien. Y ese alguien son las entidades que son especializadas en cada uno de los temas. Entonces, yo les mencionaba hace poco, por ejemplo, hace un momento, a Dijemit. Si ustedes trabajaran con medicamentos, tendrían que pedirle permiso a Dijemit. Si ustedes trabajaran, se me ocurre, con aparatos de telecomunicaciones. ¿Con quién creen ustedes que verían trabajar? ¿A quién deberían pedirle permiso para poder importar algo o exportar algo de ese tipo? A mí, en Sede de Transportes y Telecomunicaciones, al MTC. De la misma forma, si yo quisiera traer uranio para hacer una bomba atómica, obviamente no me van a permitir hacer esto, pero yo tendría que pedirle permiso al Instituto Nacional de Energía Nuclear, al IPEN. Entonces, cada una de las entidades a nivel nacional tiene su especialidad. De hecho, tiene especialistas que van a evaluar el trámite. Pero el trasfondo y con la ventanilla única de comercio exterior por detrás, la ventaja es que esto ya no lo tienes que hacer en la misma mesa de partes de la entidad como era hasta hace unos 6, 7 años. Ahora, los trámites los haces en tu casa o en tu oficina las 24 horas del día, los 365 días del año. Estos trámites van a ser evaluados por especialistas que tienen que revisar documentación y esta documentación el sistema también nos permite adjuntarla. No sé, se me ocurre, por ejemplo, si ustedes quisieran exportar carne de vacuno, tienen una granja y un lugar de beneficio de animales de este tipo, entonces ustedes tendrán que mandar, digamos, a SENASA, que es la entidad que tendría que darles permiso, tendrían que mandarles de repente, no sé, el croquis y distribución de su planta de beneficio, cuáles son las normativas de seguridad sanitaria que están siguiendo y eso lo tiene que revisar un especialista y básicamente esos son adjuntos que se van a poner a este sistema. Muy bien, con esto estamos hablando de manera bastante genérica del componente de mercancías restringidas, que para resumir es pedirle permiso al Estado peruano a través de sus entidades y a través del sistema para que uno pueda hacer el ingreso o salida de mercadería a la nación. Aquí hay una breve explicación, ya la habíamos leído del sistema integrado de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, menciona las líneas de acción en las que trabaja con mejora de procesos, obviamente los procesos han sido revisados para poder mejorarse a través de la plataforma web, obviamente utiliza la tecnología de la información, uso intensivo de TICS, ahorro en tiempo y costos, de hecho se calcula un ahorro de aproximadamente 200 soles en cada trámite, al menos en la capital, los trámites antes exigían este tiempo y costos para poder llevar a cabo un trámite 200 soles y esto ahora es un ahorro significativo. Integración con entidades, porque las entidades están dentro de la plataforma y uno incluso puede hacerles hasta consultas técnicas cuando no sabe algo de un tema en particular. A veces no sé si han dado con el caso de que llaman a una entidad y pueden estar reventando el teléfono todo el día y la entidad no contesta. Entonces, ustedes tienen también la opción de poder hacer sus consultas a través de la plataforma web. Obviamente les dan un ticket de atención y les responde la entidad. Adicionalmente a esto, la simplificación de trámites y estos son los cinco pilares, las líneas de acción con las que trabaja la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Bien, ¿qué componentes tiene la UCI? Les había hablado hace un momento de mercancías restringidas y un poquito de origen. Sobre el tema de origen, no voy a ahondar mucho, pero yo lo veo básicamente como el complemento de mercancías restringidas. Cuando uno obtiene el permiso para poder exportar, lo que hace usualmente es obtener un certificado de origen. Este certificado de origen básicamente es un papel que garantiza que tu producto es originario del Perú. Este componente se basa básicamente en los tratados de libre comercio que tenemos firmados con un montón de países en el mundo. Entonces, si hay un tratado de libre comercio vigente, uno se adhiere a este, trabaja con este componente, con el componente de origen para obtener un certificado con el cual va a lograr beneficios arancelarios en el extranjero. Se dice pronto, se dice fácil, pero en realidad es bastante importante porque si bien es cierto el beneficio no es directo para nosotros como exportadores porque quien paga los impuestos es el importador. Es importante porque nuestro producto al no pagar aranceles, al no pagar impuestos o al menos al pagarlos reducidos va a costar mucho menos en el extranjero lo cual me da una competitividad bárbara. Entonces, por eso yo les digo que componente de origen es casi como un complemento de mercancías restringidas lo que nos permite obviamente tener productos más competitivos en el extranjero. Entonces, ya tenemos con esto un panorama de dos componentes grandes. Mercancías restringidas que son permisos de importación y exportación y el componente de origen que básicamente me sirve para pagar menos aranceles y para tener beneficios tributarios en los países destino con mi mercadería. Bien, por último el componente portuario lo menciono simplemente básicamente es un sistema que permite a las autoridades respectivas dar autorizaciones en la recepción y el despacho de las naves. Como saben las embarcaciones llegan a los puertos y hay autoridades que están relacionadas que tienen que velar por la integridad de muchos temas a nivel nacional como por ejemplo el tema sanitario. O sea, podría venir una embarcación que venga de un país donde hay una pandemia y esto tiene que ser normado. Tiene que ver con capitanía de puertos para dar la autorización a las naves a poder ingresar a puertos. Tiene que ver con la autoridad portuaria nacional con DICAPI. Entonces, estos permisos para el ingreso de las naves a puertos peruanos se tramitan a través de este componente. Y básicamente este componente va a servir para los agentes marítimos quienes son los representantes de las embarcaciones que tenemos a nivel mundial que llegan al puerto del Callao y a los diferentes puertos a nivel nacional. Yo creo que con eso nos queda claro el panorama de qué es ahorita la UCE, qué es lo que tenemos dentro de la UCE. De hecho, la UCE inició con mercancías restringidas, luego se adicionó el componente de origen y posteriormente el componente portuario. Pero ya en la UCE 2.0 que es un proyecto muy importante que se está tomando en cuenta para los próximos cuatro años porque ya llevamos un año desarrollándolo, se van a agregar nueve componentes adicionales. Y eso obviamente es un servicio que está brindando el Estado, un esfuerzo que está brindando el gobierno para poder dar facilitación en temas de comercio exterior. En la parte derecha de la diapositiva ven todas las entidades relacionadas en el componente portuario, la autoridad sanitaria, marítima portuaria, migratoria, obviamente porque vienen personas del extranjero y hay que tener cuidado con las personas que entran y salen a nivel nacional tenemos que tener un registro. Tiene que ver SENASA porque traen también productos que pueden afectar de alguna forma a los productos que tenemos aquí en Perú. Y produce el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con la división de transporte acuático. En el tema del componente de origen los certificados de origen los emite la Sociedad Nacional de Industrias ADEX y COMEX y aparte las cámaras de comercio a lo largo de toda la nación que son 19. Y el componente de mercancías restringidas trabaja con todas estas entidades Mincetur, Concenasa, Condigesa, Sanipes, MTC, Dijemit, Zucamet, Produce, Cerfor y otros. Muy bien. Entonces, voy a pasar a darles un... Bueno, terminemos mejor de hacer una revisión de lo principal de cada componente. Mercancías restringidas se trabaja actualmente con 273 procedimientos administrativos. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Uno, para poder pedir las autorizaciones a una entidad respectiva tiene que trabajar con un procedimiento administrativo específico, con un TUPO. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos mapeado en el sistema actualmente 273 procedimientos. Es decir, uno puede hacer 273 distintos trámites con diferentes entidades a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Y estas son las entidades que se las acabo de mencionar anteriormente. En el componente portuario, Recepción, Estadía y Zarco de Embarcaciones, comprende procedimientos de la Autoridad Portuaria Nacional, DICAPI y DIRESA, que es Sanidad. Y por último, componente de origen con 19 entidades certificadoras y 21 acuerdos comerciales vigentes, 21 TLCs. ¿Ya? Ok. Hablemos un poquito de los beneficios que tiene la Ventanilla. Yo les había mencionado inicialmente que la Ventanilla ahorra en promedio 200 soles por cada trámite que se quiere hacer. Y es obviamente lógico porque si bien antes el trámite se daba de la siguiente manera, uno tenía que acercarse a la entidad, presentaba su legajo, tenía que acercarse al Banco de la Nación, pagaba su derecho, adicionaba ese voucher de pago a la entidad y por ahí presentaba toda esta documentación y quién sabe, de repente, de acá a dos semanas, la entidad se daba cuenta que faltaba algo y por courier te notificaba para que tú subsanes. Entonces, el trámite se hacía demasiado largo y demasiado costoso. Entonces, a eso se refiere que los trámites que antes eran presenciales son virtuales y obviamente tienen un ahorro de por medio. La autenticación es importante mencionarla porque para trabajar con el sistema de la UCE, nosotros nos basamos y utilizamos los servicios que presta la SUNAT y a diferencia de algunas otras ventanillas únicas a nivel internacional, se trabaja con la entidad de aduanas y en este caso con la SUNAT básicamente porque SUNAT sabe a lo que se dedica cada empresa y cada persona a nivel nacional. Con eso también les recalco que una persona natural con RUC en el Perú puede hacer trámites de comercio exterior. No es necesario que tú seas una empresa constituida para poder hacer exportaciones o importaciones. Basta que tú tengas un RUC, puedes ingresar a la UCE y puedes hacer trámites de comercio exterior. Ahora, obviamente, como persona natural no voy a tener tantas cosas para ser como una empresa legalmente constituida. O sea, como persona natural yo no voy a poder tratar de importar armas, por ejemplo. Eso tiene que ser una empresa debidamente constituida o trabajar con pirotécnicos o trabajar con medicamentos. Estas son especialidades que se las dan netamente a las empresas. Entonces, para trabajar con la Ventanilla Única de Comercio Exterior ustedes van a utilizar su RUC. Van a ingresar a través del portal de la SUNAT con la clave SOL que la entidad de SUNAT les proporciona a cada uno de nosotros. ¿Qué otra ventaja se tiene? Se trabaja con la pasarela de pagos. Quiere decir que los trámites una vez presentados y los cuales la mayoría necesitan un pago para poder ser efectuados, no es necesario que uno se acerque a una banca o a una ventanilla de forma presencial y pagarlo. Puede hacerse a través de internet con la pasarela de pagos. Es decir, que lo puedes pagar a las 3 de la mañana de un día domingo. Obviamente, los bancos tienen tiempos para procesar estos trámites. No quiere decir que te lo van a procesar en el momento. Pero ya pudiste hacer el trámite, pudiste hacer el pago y posteriormente te va a llegar tu respectivo comprobante. Muy bien. Una ventaja adicional es que ahora hay una interconectividad con aduanas. Entonces, aduanas tiene el sistema también y puede ingresar al sistema y revisar lo que tú haces. Entonces, no es necesario que tú tengas tus documentos resolutivos, o sea, los documentos que finalmente te permiten la autorización para importar o exportar y llevarlas a la autoridad aduanera. aduanas puede acceder básicamente con el número de SUSE, Solicitud Única de Comercio Exterior y revisar y verificar que tú tienes el permiso respectivo para hacer tu trámite. Muy bien. Notificaciones electrónicas obviamente a través del sistema. La entidad si encuentra algo que tenemos que solucionar en nuestro trámite nos va a notificar electrónicamente y ya no va a ser por curiar. Trazabilidad de los trámites importantísimo porque en cualquier momento yo puedo ingresar al trámite y ver en qué estado está. Si es que está faltando algo, cuánto ha transcurrido y es más, hasta qué especialista en la entidad tiene mi trámite para que de alguna forma pueda comunicarme con él y poder solucionar algún inconveniente que se tenga. Y por último, las consultas técnicas. Si les mencionaba el hecho de que uno puede presentar esto a través del sistema y en base a las consultas técnicas estar en una cola de tickets para que me atiendan la consulta particular que yo tenga. Muy bien. Esta parte de aquí básicamente les indica cómo ingresar al sistema. Lo vamos a hacer en un entorno de pruebas. Así es que se los muestro un poquito más adelante. Les había mencionado la autenticación SOL. Así es, el ingreso al sistema tiene autenticación SOL que es para los usuarios comunes y la autenticación Extranet que es básicamente para funcionarios. Es decir, las personas que van a evaluar sus trámites. El ciclo de un trámite de mercancías restringidas es muy parecido incluso al trámite que se da en el componente de origen. Básicamente se prepara la solicitud. Uno se autentica primeramente. Se prepara la solicitud. Se tienen que tener todos los documentos y toda la información necesaria. Se ingresa esta información al sistema. A través de la pasarela y pagos se recibe el pago que uno tiene que hacer por el derecho al trámite y automáticamente nos dan la numeración de la SUCE la solicitud única de comercio exterior. Posteriormente pasado un tiempo la entidad resuelve el trámite y nos da un documento resolutivo. Esto en líneas generales como trabaja el componente de mercancías restringidas. Voy a pasar directamente un ejemplo para que lo veamos en directo y también darles algunos tips y también recomendarles que vengan a las capacitaciones que se dan los jueves en ADEX y los viernes aquí en PROMPERÚ. Estos números que ven en pantalla van a servir para que ustedes puedan ingresar al sistema en modo de pruebas. De hecho, ustedes ya pueden ingresar si tienen un RUC y saben su contraseña pueden ingresar al sistema. Y bueno, entremos primero al sistema real. La forma de hacerlo, ahorita les pongo nuevamente la pantalla anterior. Yo pongo www.buce.gov.pe lo que está escrito aquí arriba y me sale esta página. Aquí van a encontrar información de la BUSE, un poco de historia, marco normativo, algunas boletines, manuales, cosas importantes, hay cronogramas de capacitaciones, pero en la parte de acá arriba van a encontrar un menú que dice mercancías restringidas, del cual ya hemos hablado ampliamente, componente portuario y componente de origen. Hay algunos adicionales con la gestión de autorizaciones y recepción y despacho de naves que se están trabajando dentro del componente portuario, pero básicamente tenemos mercancías restringidas, y el componente de origen como los temas que vamos a tocar el día a día. Si yo ingreso a mercancías restringidas, recuerden, para poder pedir una autorización al Estado peruano para poder hacer trámites de importación y exportación, me sale lo que les indicaba. Tengo la autenticación SOL que si se fijan al hacerle clic me manda directamente a la SUNAT. Estamos en SUNAT. Y es más, yo puedo ingresar con mi RUC o podría ingresar directamente con mi DNI. Obviamente la SUNAT compara esto con el RUC con la base de datos y me permite ingresar. Voy a poner aquí mi DNI. Y estos señores básicamente es el sistema de mercancías restringidas. Y se fijan, he ingresado simplemente con el DNI y con la clave SOL que obviamente yo la tengo y es particular. Dígame. En los números, perdón. Ah, ya. Sí, sí, sí. Bueno, es que les estaba explicando primero sobre el ingreso normal al sistema. El ingreso normal es en www.buce.gov.pe y el ingreso al sistema lo van a hacer a través de este vínculo de mercancías restringidas o componente de origen. Pero para poder con los números ingresar esto me va a servir para que ustedes hagan prácticas. Es decir, para que ingresen al sistema trabajen y se equivocan lo que quieran porque en realidad es un ambiente de pruebas. Entonces ahí ingresan, trabajan lo que quieran, no va a pasar nada. Se practica y tenemos la ventaja de aprender antes de hacerlo en un entorno real. Muy bien. Estos números pueden apuntarlos. De hecho, voy a ingresar con esto para que vean de qué manera se trabaja. Y recuerden que esto es parte de una capacitación con un taller para que ustedes también hagan y puedan hacer preguntas especializado en cada una de las entidades. Ahora vamos a darle simplemente una vista general de qué es el sistema y cuál es el flujo de los trámites en el sistema. Muy bien. Yo estoy copiando esto y esto lo colocan en la parte superior de un navegador. Si no tienen mucha experiencia o realmente personas mayores, abro un navegador Google Chrome, abro un Internet Explorer, un Opera, un Firefox y en la parte de arriba donde suelen poner www.hotmail.com ponen eso que les he dicho, esos numeritos, esas ternas y duplas de números, 190.116.2.53, 2.9090. Estos números están haciendo referencia a un computador que está en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo donde se desarrollan estos sistemas que está prendido siempre. Es un entorno de pruebas y de capacitación en este caso. Entonces, si yo ingreso aquí, básicamente me está dando la misma pantalla que ustedes han visto en el ingreso al sistema de forma real que hemos visto hace un momento. ¿Verdad? Pero, ¿qué diferencia hay aquí? Yo de frente aquí podría ingresar presionando este botón que dice iniciar sesión. Yo voy a iniciar sesión en el ambiente de pruebas. Yo particularmente les recomiendo que ustedes cambien este dato que está acá abajo. ¿Ya? Ese es un dato de un usuario con un usuario que ustedes van a entrar al sistema. Pueden poner su nombre, pueden poner su DNI seguido con cuatro letras, algo que ustedes recuerden. Solo ustedes. Para que de esa manera la siguiente vez que ingresen puedan ver solo los ejemplos que ustedes han desarrollado. ¿Ya? De hecho, esto tiene que ver con la creación de usuarios secundarios, que es un tema que quiero tocar para que ampliemos un poquito más los conceptos del sistema en mercancías restringidas y en el componente de origen. Si se fijan, en la parte de arriba tenemos RUC. Y este RUC es de una empresa conocida. Es Farmindustria. ¿Ya? ¿Por qué trabajamos con ejemplo de este RUC para el ambiente de capacitación? Porque esta empresa es una empresa bastante grande que puede hacer muchas cosas en el sistema. Entonces, no lo muevan. Si quieren trabajar en el sistema con esto, no lo muevan. Dejan ese RUC. Perdón. Vamos a colocarlo de nuevo aquí. Y, por ejemplo, podrían poner aquí, yo voy a poner mi primer nombre. Ustedes pueden hacer lo mismo. Y voy a poner tres dígitos de mi DNI. ¿Ya? Entonces, este es mi usuario. Y yo sé que lo voy a recordar. Yo sé que es único. ¿Ya? He puesto así y de esa manera voy a iniciar sesión. La primera vez que uno ingresa al sistema, yo estoy ingresando con un RUC. Se fijan, es un RUC de una empresa que les está diciendo que es Farmindustria. Es decir, yo soy un trabajador de Farmindustria. Si ustedes quisieran hacer trámites de importación y exportación como personas naturales, bastaría que pongan su RUC, bastaría que pongan su clave de sol y van a ingresar como personas naturales. En este caso, el usuario que he creado es un usuario secundario porque las empresas tienen que tener usuarios secundarios para no darle el usuario principal relacionado con el RUC. Porque no sería dable que uno como trabajador de una empresa se ponga a ver sus multas, sus detracciones, información sensible que pertenece únicamente a la empresa. Entonces, esa es la razón de los usuarios secundarios. Usualmente, es un trabajo del contador. En una empresa, el contador se pone a hacer los usuarios secundarios en la SUNAT y te otorga un usuario que tiene un rol. Tú puedes ver los trámites hechos, tú puedes hacer trámites, tú puedes solicitar mercancías para trabajar en la BUC. Aparte de otros temas contables que también puede crear. Muy bien. Pero la primera vez que uno ingrese al sistema nos va a pedir esto, nos va a pedir que nosotros ingresemos nuestros datos. Somos un usuario bajo el RUC de Farmindustria y lo más importante es que aquí te pide tu correo electrónico. ¿Y por qué digo que es importante? Porque cuando uno hace un trámite, puede ir caminando por la calle y si ha puesto este correo electrónico, va a recibir las notificaciones de la entidad, es decir, las advertencias de que mi trámite no anda muy bien, directamente al correo electrónico. Y obviamente uno recibe el correo electrónico del móvil porque todos tenemos un móvil o la mayoría de nosotros tenemos un móvil que está configurado con nuestro correo personal. Entonces, la ventaja de esto es que el sistema te puede notificar directamente a ti si tú has puesto correctamente tu correo electrónico. ¿Bien? Ok. No voy a llenar esto, solo quiero enseñarles el flujo del sistema de manera general. Y yo voy a ingresar así con el usuario por defecto. ¿Muy bien? Voy a presionar el botón de iniciar sesión. Fíjense, esto es un ambiente de capacitación, ya hay 40 borradores, es decir, hay 40 trámites que han estado haciendo previamente que no se han concluido. Tengo 5 SUSES en proceso. SUSE, ahorita les voy a explicar qué es, y tiene 69 mensajes nuevos. Este es el entorno tanto de mercancías restringidas, que ya les he explicado anteriormente de qué trata, y el entorno que van a encontrar en el componente de origen. Si se fijan, se basa en pestañas. En la parte de arriba van a ver pestañas. Estas pestañas pertenecen a SUSE, que ya les había dicho, viene de las siglas Solicitud Única de Comercio Exterior. Es un número que identifica tu trámite. Documentos resolutivos, básicamente, son las resoluciones de las entidades que te dicen si puedes importar, no puedes exportar, o lo que te tenga que decir la entidad. Es un documento resolutivo. Busón electrónico son las comunicaciones de las entidades hacia ti. De hecho, te llega tanto al correo como al buzón electrónico. Y que tú hayas configurado tu correo es una ventaja porque si no, tendrías que estar pendiente de este buzón electrónico todos los días. Tendrías que revisar si tienes alguna comunicación. Pero la ventaja es que tú pones tu correo electrónico personal y te llegan directamente los mensajes de las entidades y no tienes que estar revisando el buzón electrónico del sistema. Por último, bueno, casi para terminar tenemos consulta técnica que les había mencionado que es para poder hacer preguntas a las entidades. Y el tema de servicio que son algunos temas complementarios. Entonces, este es el entorno básicamente que van a ver en el sistema de mercancías restringidas y algo parecido en el sistema del componente de origen que voy a intentar también revisar de manera muy rápida. ¿Cómo es que ustedes, y bueno, yo los invito a que hagan un trámite, intenten hacer un trámite si es que ya no lo han hecho o ya no trabajan con la UCE en sus domicilios, en sus empresas. ¿Cómo es que ustedes inician un trámite en la ventanilla única de comercio exterior? Básicamente, lo que tienen que hacer es ir a donde dice SUCE, Solicitud Única de Comercio Exterior. Al entrar aquí, automáticamente el sistema les va a mostrar todas las SUCEs que tienen en curso. Por eso es que se me ha llenado en la parte de abajo todo esto. ¿Ya? Si fuera un usuario nuevo, obviamente esto estaría vacío. Pero aparte de eso, ustedes podrían filtrar todas las solicitudes por una entidad. Digamos que ustedes trabajan en una empresa que se dedica tanto a medicamentos como a juguetes. Entonces, a mí me interesaría filtrar todos aquellos trámites que son de DGEMIT. Me está mostrando solo los trámites de DGEMIT o los trámites de DGES. Y ahí me está mostrando solo los trámites de DGES. Pero esto solamente con haber hecho clic en SUCE. Muy bien. Yo acá estoy viendo qué es lo que he hecho o qué es lo que han hecho en otras capacitaciones. Si yo quiero iniciar un trámite, no hay más que leer el sistema y fijarse en los botones que tenemos en las pantallas. El sistema está pensado y diseñado para que uno no se equivoque. De hecho, si hacemos la comparación con un entorno real, si tú te acercas a una ventanilla y entregas la documentación, tú no vas a pedir que inicien tu trámite si no has terminado de entregar todo. De hecho, el sistema también trabaja de la misma manera. El sistema, cuando tú trabajas, te pide algunos datos y no te va a permitir seguir adelante mientras tú no hayas completado todo. ¿Cómo inicio una solicitud? Lo primero que yo les había dicho es que ustedes tienen que identificar o tienen que saber qué entidad es la que les va a dar la autorización. Por lo tanto, en la parte de aquí van a tener las entidades. ¿Ya? Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer es obviamente seleccionar la entidad con la cual van a hacer. Yo voy a hacer un pequeño ejemplo, digamos, con... Bueno, no sé, ustedes me pueden proponer alguno. Artesanías. Ahí yo tengo algo que mencionar, el señor. Las artesanías no son mercancías restringidas. ¿Ya? Lo que quiere decir que el único trámite necesario para poder trabajar con artesanías y hacer exportación es un trámite aduanero. ¿Ya? Es decir, no necesito el permiso específico de una entidad que evalúe mi artesanía y diga, bueno, sí la puedes exportar o no, no la puedes exportar. ¿Ya? Ahora, hay excepciones. Por ejemplo, artesanía también se considera la platería. Por ejemplo, en Italia yo tengo entendido que si la plata tiene cadmio o tiene algunos aditivos que son considerados, por ejemplo, peligrosos en Europa, sí tienes que hacer tu trámite porque en ese caso sí sería considerado mercancía restringida. ¿Ya? Y ahí hago una diferencia entre mercancía prohibida y mercancía restringida. El sistema que estamos viendo es mercancías restringidas. Mercancía prohibida no va a entrar nunca por nunca a una nación. No va a salir nunca por nunca a una nación. Es prohibida. Droga. Cocaína. Esa es mercancía prohibida. Mercancía restringida es algo que sí es válido para que ingrese o salga, pero previa opinión de una entidad. ¿Ok? Ok. No sé qué me puedan sugerir ustedes. ¿Qué trámite podemos hacer? Semillas. Muy bien. Si queremos trabajar con semillas, tendríamos que acudir ¿a qué entidad? Senasa. Senasa tiene que ver con los temas fitosanitarios en el caso de semillas, también con animales, pero Senasa finalmente es quien nos va a poner un precinto de seguridad en nuestro embarque y va a decir que ha hecho una evaluación fitosanitaria y que es apto para que pueda salir y de hecho todas las aduanas de todos los países tienen su entidad respectiva que realiza estos controles fitosanitarios. Entonces, si yo quiero hacer un trabajo con semillas, tendría que escoger Senasa. Muy bien. El sistema automáticamente me ha filtrado todo lo de Senasa, pero lo que yo quiero hacer a continuación es presionar este botón que dice nueva solicitud. Lo que están viendo a continuación básicamente es un resumen de los tupas de comercio exterior de la entidad. Entonces, todos estos trámites tienen de alguna forma que ver con comercio exterior. No quieren decir que sean solo para exportar e importar. Hay otros trámites que tienen que ver y se relacionan indirectamente. Por ejemplo, leamos. Tenemos la solicitud para la obtención del certificado fitosanitario para la exportación o reexportación de plantas y productos vegetales y certificación de exportación para productos procesados e industrializados. Es un nombre bien largo, pero básicamente lo que me dice y de hecho es el ejemplo que me están planteando para poder exportar las semillas yo tengo que obtener un permiso fitosanitario que es justamente esto, la solicitud para la obtención del certificado fitosanitario para la exportación de plantas y productos vegetales. Sería este, básicamente, el que tengo que trabajar. ¿Qué más tenemos? Tengo la solicitud de modificación del nuevo certificado o copia de certificado fitosanitario. Es una modificación. Inspección de tratamiento hidrotérmico es otro tema. No es relacionado directamente con el tema de exportación, pero tiene algo que ver, alguna relación tendrá y en algún momento lo piden como un prerequisito para otro tema de exportación o importación. Y si se fijan, yo tengo en la parte de aquí mostrándose 15 registros, filas 1 de 15, pero en total tengo 74 procedimientos adicionales que yo los podría seguir recorriendo recorriendo con este navegador. Estoy en la página 2, acá van a encontrar 15 más. Estoy en la página 3, van a encontrar otros 15 y así. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ustedes tienen que hacer es identificar cuál es el trámite que les corresponde y saber, obviamente, con la práctica, uno al empezar y hacer un trámite se va volviendo experto. Entonces, una vez que tú ya sabes cuál es el tupa que te corresponde, básicamente, lo que vas a hacer es ir y seleccionar. Yo voy a poner aquí en la página 1. Y este es el tupa CB01 para el ejemplo que me han solicitado que es del formato CENASA 022. Se mantiene este tema de los formatos porque anteriormente en la entidad tú ibas y presentabas en mesa de partes un registro, un formulario y decías, por favor, denme un formulario 022. Ah, ya, es para exportación de permiso fitosanitario. Sí, señor. Entonces, llenabas esto y lo presentabas junto con todos tus papeles. Entonces, se ha mantenido el formato. Usualmente todos los tupas tienen el número de tupa, tienen el formato y tienen el nombre que básicamente es una descripción de lo que tú quieres hacer. Yo voy a recalcarles algo aquí que es muy importante. Van a encontrar aquí cuántas solicitudes tienen ustedes, en este caso que estamos con un ejemplo de una empresa en la industria y van a encontrar la especificación de pago que siempre va en relación a las UITs. ¿Cuánto está la UIT este año? ¿Ha subido? ¿4.150? ¿4.150? Entonces, este porcentaje siempre va a ir en relación a la UIT. Hay que pagar 1.184 para ese trámite. Hay trámites gratuitos, pero la mayoría son trámites pagados. ¿Bien? Y más importante aún, el plazo que tiene la entidad para poder respondernos. Cuando uno hace un trámite ante una entidad, la entidad se toma un tiempo para poder evaluar lo que nosotros les hemos enviado. obviamente con los especialistas revisan y dan finalmente la aprobación o la desaprobación de lo que estamos solicitando. Ese plazo debería no exceder los 7 días. ¿Ya? Lo cual no es del todo cierto, lo cual no se da siempre. Hay entidades que, digamos, por la carga excesiva laboral que tienen, a veces exceden y de los 7 días estamos en el día 21 y aún no me han respondido. Y ahí entran a tallar de repente algunos temas como el silencio administrativo. Más o menos funciona cada uno de los tupas tiene un silencio administrativo, un tratamiento administrativo que me puede decir que es positivo, negativo o automático. ¿Ya? De manera rápida se los explico para que tengan una noción. Hay entidades que, por ejemplo, pueden demorarse bastante tiempo con un trámite y uno lo único que tiene que hacer es buscar el tupa de la entidad en internet. Entonces, al encontrar el tupa de la entidad revisa y va a encontrar básicamente esto. el nombre de tupa, el formato, la especificación de pago y el tiempo y van a encontrar una columna que dice tratamiento previo me parece que es. Entonces, puede encontrar que es positivo, negativo o automático. Si el silencio administrativo es negativo, quiere decir que si ha excedido la entidad el tiempo para respondernos, nosotros podríamos dar ese trámite por desaprobado. Simplemente ya no lo van a tocar más. La entidad con su silencio me ha desaprobado mi trámite. Pero si el silencio administrativo es positivo, quiere decir que yo podría dar por aprobado mi trámite, aún así la entidad no se haya dado tiempo para responder. Y lo único que yo tengo que hacer para poder hacer valer mi derecho es acercarme a mesa de partes de esa entidad, hacer una declaración jurada sencilla que hay formatos en internet y ponen, bueno, habiendo hecho mi trámite y habiendo excedido el plazo establecido según el tupa de la entidad, se notifica que voy a hacer uso del derecho del silencio administrativo y va hasta el sello de la entidad de mesa de partes como prueba de que ese documento ya me puede dar la autorización para que yo pueda hacer mi trámite adanero y yo pueda ingresar o sacar esta mercadería. Es decir, no necesito que la entidad me haya respondido positivamente si es que el silencio administrativo es positivo. Básicamente es acercarme a mesa de partes que me sellen mi carguito y con ese carguito yo ya tengo mi autorización, tengo mi respaldo por ley para poder hacer valer mis derechos. Esto es muy importante mencionarlo porque muchas personas desconocen hasta qué punto uno puede llegar en los temas de los trámites con las entidades. No se olviden, en internet basta que ustedes ingresen, por ejemplo, podría poner yo aquí en Google, todas las entidades están obligadas a publicar sus tupas en Google voy a poner perdón tupas en ASA que es el ejemplo que estamos viendo. Van a encontrarlo así, acá hay el texto completo en PDF. Entonces, si ustedes se fijan, voy a abrirlo aquí, podrían poner texto perdón, tupa digemí, tupa digesa, todas las entidades tienen un tupa. Voy a hacer un poquito más grande esto. Por ejemplo, el permiso fitosanitario de importación para poder importar plantas y productos vegetales es una solicitud, se tiene que hacer un pago por el derecho, el formato es el CBI01, estoy hablando de este registro, el segundo, hay que pagar 61 soles o 43 soles si es un duplicado y fíjense, la calificación previa puede ser automática, puede ser positiva o puede ser negativa. En este caso es automática porque el sistema automáticamente te da la autorización, no hay nadie, por detrás no hay ningún evaluador que vaya a revisar, es un mero formalismo, pagas el derecho y automáticamente te van a entregar tu documento resolutivo a través del sistema. Pero para que ustedes se fijen si un trámite tiene silencio administrativo positivo o negativo, se fija en esta columna donde dice evaluación previa, positiva o negativa. Se lee, ¿verdad? Sí, se lee. Muy bien, adicionalmente, ¿qué más puedo encontrar en el Tupa? El procedimiento en este caso se hace a través de medios electrónicos que ofrece la Ventanilla Única de Comercio Exterior. La autoridad que resuelve es esta, la reconsideración es a través de este, que no procede, me dice, en este caso, y la apelación se tiene que hacer a través del director general. Entonces, toda esta información que es bastante amplia la van a encontrar en los Tupas de las entidades. No es tema de la capacitación del día de hoy, del taller, porque básicamente lo que estamos viendo es un panorama del sistema. La platería, por ejemplo, no es mercancía restringida. No se considera, no es, se considera artesanía a no ser, como les había dicho, que tenga algún componente que sea observado. Por ejemplo, el cadmio. El cadmio, cuando le ponen a la plata, en algunos países se lo rechazan. En ese caso, se sería. Y es un sistema ya de investigación no de cada uno. Ok. Muy bien. Entonces, una vez que ustedes hayan encontrado el Tupac que quieren, en este caso, por ejemplo, la solicitud para, vamos a poner nuevamente Senasa, para que recargue. Me habían pedido un ejemplo para exportar semillas. Ya digamos que yo tengo ya mi producto, tengo un comprador en el extranjero. Lo siguiente que tengo que hacer es abrir este trámite. Ok. Es la solicitud para el certificado fitosanitario para exportación. Muy bien. Ya sé cuánto me cuesta, ya sé cuánto es el plazo. Hemos debido revisar si tenía silencio administrativo positivo o negativo, pero empecemos con el trámite y yo les voy a mostrar, la intención no es mostrarles cómo funciona, mostrarles cómo funciona este trámite, sino básicamente que vean cuál es el flujo del sistema. Ok. Muy bien. Lo primero que les va a pedir el sistema, y lo que les decía, va a intentar que no se equivoquen al hacer sus trámites. No, ahí simplemente, básicamente hay que leer, ¿no? Dice, para iniciar el registro de solicitud, verifique los datos de la pestaña que se está mostrando y seleccione guardar formato. Ok, entonces, si ustedes se fijan, aquí están los datos míos. Digamos que yo fuera un trabajador de Farmindustria, saldrían estos datos. Si fuera persona natural, saldría mi nombre, mi DNI, todos mis datos, mi dirección. En este caso, me pide que seleccione un representante legal porque es una empresa constituida. Pero si fuera el caso de persona natural, aparecería mi nombre, básicamente porque yo soy mi representante. Una vez que he hecho eso, se presiona guardar formato. Entonces, todas las pantallas del sistema siempre tienen esa mecánica. Ingreso, modifico información, guardo la información. Siempre tiene que ser en ese orden. Alimento al sistema, cambio cosas, pongo cosas que me están solicitando y guardo. Porque si no, el sistema no me deja avanzar y no voy a poder terminar mi trámite. Adicionalmente a eso, le sale una zona de mensajes. Esta zona es importante. La voy a hacer un poquito más grande. Fíjense que acá arriba dice zona de mensajes y lo que me da esta zona de mensajes es una ayuda para que yo no me pierda. Me dice el resultado de lo último que he hecho. Lo último que he hecho es guardar mis datos que he verificado que sean correctos. Y me dice qué es lo que me falta para que yo pueda terminar este trámite. Y para terminar este trámite, yo lo que tengo que hacer es ingresar un producto. Obviamente, tengo que decir qué es lo que yo quiero exportar. Tengo que completar los datos del detalle de la solicitud. Tengo que completar los datos de quién me va a comprar el importador. Y tengo que completar los datos del destino del producto. Y de hecho, mientras yo vaya llenando mi trámite, estos requisitos van a ir desapareciendo. Con lo cual, el sistema me va guiando por si me falta algo y yo tengo que completar más adelante. Muy bien. ¿Qué otras cosas? Esto se ve ya en temas de capacitación. El número de las solicitudes es un número que a ustedes les sirve para su control. No es la SUSE. Y básicamente, una vez que uno tiene todo esto, empieza a recorrer las pestañas de izquierda a derecha para poder completar los trámites, todo el flujo del trámite. Esto tanto para mercancías restringidas como para el componente de origen. Entonces, básicamente, si se fijan, las pestañas van a corresponder a la zona de mensaje, a lo que me pide la zona de mensaje. Es decir, en detalle de la solicitud, ¿yo qué tendría que poner? ¿Es exportación o es reexportación? En este caso, quiero hacer una exportación. La reexportación se da en algunos casos especiales, como por ejemplo, cuando nos han devuelto un producto, tiene que venir, pasar algún proceso adicional que falta, y vuelve a salir el producto. Por ejemplo, también se da en el caso de nosotros somos, pese a que tenemos guanaco, no somos productores de fibra de guanaco. Y la fibra de guanaco usualmente la traen de Argentina y la reexportan para ya emprendas. Eso también es reexportación. Pero en este ejemplo sencillo, podemos hacer una exportación. Ustedes pueden hacer más tarde algún ejemplo. ¿Y qué hay que hacer? Después de eso, hay que leer lo que me dice allí. Siempre estar atento a lo que me dice el sistema porque eso me ayuda, son notas de la entidad. Son notas que los especialistas de la entidad nos han dicho ponlas en el sistema cuando ingresen a mi trámite porque eso los va a ayudar. Entonces, si se fijan, dice, si no encuentra, bueno, lo de arriba es una declaración que cuenta con requisitos fitosanitarios, y en la parte de abajo dice, si no encuentra requisitos fitosanitarios, se tiene que comunicar a este correo en Senasa. ¿Ya? Con lo cual, nos quiere decir que no todos los productos están normados. No todos los productos fitosanitarios yo los puedo exportar a todas las naciones. Tienen que tener, obviamente, un estudio previo de Senasa y si no existe este estudio el sistema simplemente no va a poder caminar y yo tengo que comunicarme con Senasa. ¿No bien? Entonces, siempre leer esas noticias. Entonces, si se fijan, lo que yo les... Sí, dígame. ¿Ya? 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 Bueno, hay dos formas. Podría hacer una consulta técnica antes de iniciar su trámite y preguntar si está el país habilitado o si está... Porque no necesariamente un país que no exista es por un error, sino porque de repente, como les mencionaba, no hay un estudio y tienen que hacerlo, pues no, y eso demora. Entonces, puede utilizar las consultas técnicas. Sí. Sí. ¿Ya? ¿Ya? Problemas para exportar porque las semillas vienen, el papá de un país, la mamá de otro país, pasan por Chile porque ahí está la central del laboratorio y luego me las mandan a Perú. Cuando yo regreso al producto obtenido de la reproducción de los parentales, siempre, en los últimos cuatro años, desde que empecé, tengo problemas para exportar. Mi exportación demora más que en cualquier otro país donde hay una empresa que hace lo mismo que yo. Porque mis clientes me dicen, oye, ya nos llegó la producción de aquí, de allá, de acuillá, y la de Perú siempre llega al último. Entonces, yo quiero, para mi próxima exportación, por eso le preguntaba a usted, si hay forma de avisarle a la entidad meses antes que mi semilla ya vino de Israel, o vino de Holanda, o vino de Suiza, o vino de Estados Unidos, que me vino a través de Chile, o que me vino a través de Estados Unidos, y que yo la voy a reexportar en seis o ocho meses y que se vayan preparando para poner el país de procedencia y de origen. Y, bien, ok, el tema es bastante complejo, ¿no? No es simplemente un decir, bueno, la entidad no hizo el estudio, o la entidad tiene una falla en el sistema, y, bueno, llamen a la BUSE para que ingrese esto, porque se contactan con nosotros, se contactan, ellos mismos tienen que llenar, porque nosotros consumimos recursos de sus servidores, el sistema no solo depende de nosotros, sino depende de las entidades. Pero en este caso es un tema un poquito más complejo, ¿no? Porque vienen de dos lugares distintos. Entonces, bueno, yo les decía, para eso están las consultas técnicas, que deberían hacerse con antelación, para poder, por BUSE. La consulta técnica, aquí en la parte de arriba, donde dice consulta técnica. ¿Ya? Pero al margen de esto, al margen de la consulta técnica, que es básicamente algo técnico que se le va a decir a la entidad, para que lo tenga en cuenta en este caso, pero al margen de eso, yo creo que este tipo de foros, este tipo de talleres, nos sirve como retroalimentación para que yo, como representante del Ministerio de Comercio, Estudio y Turismo, pueda llevar o proporcionarles los medios a ustedes para que hagan saber que hay este tipo de inconvenientes en el sistema, porque un sistema, obviamente, no es un sistema perfecto, ¿no? Es siempre mejorable. Entonces, ese es un caso particular muy, muy específico, que, bueno, primera vez que lo he escuchado, ¿no? Y ya llevo con esto bastante tiempo. Yo le propongo algo. Hagamos, este, al final de la clase, voy a dejar un correo electrónico de mesa de ayuda para que ustedes se comuniquen. Me dejan particularmente este caso bien explicado. Y se pone, nosotros tenemos una ISO, este, dentro del sistema de la ventanilla única de comercio exterior. Hemos certificado un sistema de calidad. Este sistema nos obliga, entre otras cosas, a escuchar la voz del cliente, que son ustedes, ¿no? Escuchar las sugerencias de ustedes y, es más, ver las soluciones en el plazo del corto tiempo o en mediano tiempo. Entonces, sería bueno que podamos, a través de este tipo de reuniones, de foros, poder llegar a este tipo de consultas que no creo yo que sean resueltas solo con el tema de la consulta técnica, ¿no? Hay que ver un poquito más algo ahí de qué manera puede solucionarse. ¿Bien? Ok. Bien, entonces, estábamos justo en la parte inicial de este trámite que no está ayer, ¿no? Básicamente les está explicando cuál es el flujo del sistema y, como les mencionaba, todas las pantallas tienen este trámite, ¿no? Tengo que modificar la información, guardar la información e ir pasando pestaña por pestaña. Entonces, si hacemos el parangón, si hacemos la comparación con un esto real, alguien en mesa de partes no me permitiría recibir el trámite si es que yo no le completo todo ni le baja. Entonces, del mismo modo, si ustedes se fijan en el sistema, en la parte de aquí hay un botón que dice transmitir. Ese transmitir significa que yo este trámite se lo voy a pasar a la entidad para que la entidad lo evalúe. Pero si se da el inventado no puedo presionarlo. ¿Por qué? Porque está incompleto, ¿no? Me falta llenar los datos de producto, detalle la solicitud, datos del importador, requisitos adjuntos si los hubiera. Una vez que yo complete todo eso, tanto el sistema de mercancías restringidas como sistema de origen me va a permitir presionar este botón. ¿No? Se entiende, ¿verdad? Muy bien. Digamos que voy a hacer dos ejemplitos más. Quiero pasar un poquito para que vean el mecanismo del sistema de origen. Quiero dejarlos ustedes también para que me hagan algunas preguntas y podamos profundizar un poquito, así como la señora pueda levantar de repente algunas consultas que tengan adicionales. ¿Y hasta qué hora tenemos tiempo? Es una hora y media, ¿verdad? Bien. Sí, tenemos media hora. En realidad es bastante corto el tiempo. Muy bien. Voy a pasar a algunas pantallas más que quiero explicarles algunos temas importantes. La intención de esta ponencia, de este taller, obviamente no es explicarles cómo hacer un trámite de exportación de semillas. Mucho menos ponerme específicamente a hacer un trámite de exportación de cualquier naturaleza. el taller lo que trata es de que ustedes conozcan cuál es el flujo del sistema, cómo funciona. Entonces, ya conocemos que lo que hay que hacer en el sistema es completar la información y poder enviarla para que la entidad la trabaje. Fíjense, aquí en esta pestaña que dice datos del importador me está preguntando quién es quien me va a comprar. En un trámite de otra naturaleza pues yo no tendría eso, ¿no? Tendría otras cosas distintas. Me preguntarían de qué tamaño es mi planta, me preguntarían X cosas a mi producto. Imagínense los trámites de medicamentos tienen un montón de pestañas, son mucho más largos, son páginas que hay que llenar muy complejas. Entonces, no se queden con la idea de que la ventanilla única de comercio exterior sirve para exportar semillas. ¿Qué me ha pasado? O sirve para exportar el ejemplo que me han pedido. O sea, son muchos los tupas y mucha la variedad de los formularios que ustedes van a ver dentro del sistema. Entonces, básicamente acá estamos viendo un trámite en particular que es me han pedido una exportación de semillas y fíjense que el sistema me pide lo pertinente para que yo haga este trámite. En este caso me está pidiendo el nombre del importador. Si es un importador nuevo, pues yo tendría que presionar aquí y darle el nombre de mi importador. Poner, ¿no? De qué país es, cuál es la dirección. Pero si ya he exportado a esta persona anteriormente, simplemente lo busco. Si somos usuarios de Windows, más o menos nos movemos en estos temas. Podemos saber que es una lupita que me ayuda a buscar. En este caso, por ejemplo, estoy buscando y por ejemplo, acá yo tengo a Khalid Amat Jodur General Trading Go Trading Go LL. Esta es la dirección. Esto es en Dubai. Muy bien. Entonces, simplemente yo podría seleccionar a este importador y presionar guardar y con eso debo ingresar la ciudad. Solo es ejemplo. No estamos haciendo un taller. Voy a poner este. Presiono guardar. Fíjense que la zona de mensajes va bajando, ¿no? Como les mencionaba. La zona de mensajes está cada vez más pequeña. Me faltan menos cosas para poder terminar mi trámite. De ahí me paso a la siguiente pestaña. Esta pestaña me pedirá lo necesario que yo tenga que explicar qué es lo que voy a exportar y como siempre, leer las cosas que me da la entidad. En este caso, me está dando algunas sugerencias. En el caso de requisitos fitosanitarios, yo tengo que tener el mismo riesgo fitosanitario para todo lo que vaya a ser en una sola exportación. Por ejemplo, yo no podría exportar manzanas con mangos, se me ocurre, o con paltas mezcladas. ¿Por qué? Porque tienen diferente riesgo fitosanitario. Entonces, esas cosas yo ya las sé por experiencia, de repente por haber trabajado, ¿no? Pero, ¿cómo se enteran ustedes a través de la ayuda que me da el sistema? Y esas ayudas, simplemente leer la pantalla, ¿no? Me dice, los productos deben contar con un mismo requisito fitosanitario, caso contrario, su expediente puede ser observado y solo se le atenderá a un producto, uno de ellos, el primero tal vez, ¿no? Consulte sus requisitos fitosanitarios aquí. Fíjense que adicionalmente al sistema, acá hay un sistema de SENASA que me está brindando una ayuda. Yo presiono aquí, me va a mandar a un sistema de SENASA, esto no es la BUSE, pero fíjense, yo podría poner, de repente, exportación, y yo podría poner aquí falta, voy a presionar el botón de buscar, fíjense que puedo exportar, voy a hacer un poquito más grande, puede exportar palta como fruto fresco en la variedad fuerte, en la variedad americana y palta congelada como persea americana. Esta es su partida arancelaria y este es el código del riesgo fitosanitario. Fíjense que varía, este es el código con código 3 y este es código 2. Es decir, de aquí, en un mismo trámite yo podría exportar estos dos, pero sin embargo no podría meterle planta congelada. Esto es una normatividad de la entidad. Con lo cual aprovecho para decirles que el sistema no le ha quitado ningún tipo de injerencia ni competencia a las entidades. Es decir, las entidades siguen poniendo sus propios parámetros para poder hacer una exportación e importación. Las entidades son autónomas al momento de decidir qué es lo que te exigen, porque son especialistas en el tema. Y la BUSE, la plataforma básicamente es un intermediario que nos va a permitir agilizar el tema, facilitar el tema de comercio exterior. ¿Ok? Muy bien. Solo para completar eso, no vean, voy a escoger aquí palta fruto fresco. En la parte de abajo este aplicativo de Senasa me permite escoger qué es para comercializar. Voy a escoger los países de vecino. ¿A dónde puedo exportar yo la palta? Estos son los países a los cuales yo puedo exportar. Si el país no existe o bien porque no ha sido evaluado todavía el riesgo fitosanitario en ambas aduanas o como en el caso de la señora que hay un problema allí que tenemos que solucionar. Digamos que yo fuera para China y el país de origen Perú. Al presionar este botón de este sistema de Senasa me muestra los requisitos fitosanitarios. Me dice todo lo que necesito, qué plagas tiene, cuál es el tratamiento cuarentenario. Son temas específicos de la especialidad. Entonces habría que estar metido en el tema de exportación de fitosanitarios para poder comprender bien este tema. Pero a lo que voy y lo que quiero que quede bastante claro es que el sistema de la UCE no es un sistema aislado. Es un sistema que interactúa con muchas entidades y en este caso por ejemplo con Senasa nos está trayendo información desde Senasa. Me va a poder mostrar solo las listas de aquellos productos que Senasa ha permitido para exportar e importar. Me está mandando a un sistema externo. Entonces cada una de las entidades nos brinda ayudas de alguna u otra forma y por lo tanto es importante leer bien lo que dice el sistema porque el sistema nos ayuda a poder continuar. Muy bien. Esa es la mecánica para poder completar un trámite. No lo vamos a hacer. Solo les muestro las pestañas. En este caso se llenaría el destino del producto. Se va llenando. ¿Cuál es el uso? ¿El país? ¿Medio de transporte? ¿Datos de envío? ¿Qué oficina de Senasa es la que va a evaluar? Porque los especialistas de Senasa tienen que ir a abrir mi container o lo que yo vaya a exportar. Tienen que revisar y ponerle su precinto. ¿Cuál es el lugar de inspección? Cosas que necesita Senasa. Y por último, usualmente en el sistema de mercancías restringidas, la última pestaña se refiere a requisitos adjuntos. Y los requisitos adjuntos no son otra cosa que aquellos documentos que les mencionaba al principio que son físicos, entre comillas, que tienen que ser presentados. Les ponía el ejemplo de una planta de beneficio de chanchos. Ustedes tienen que presentar su croquis, tienen que presentar su esquema, las tuberías, y eso lo revisan, pero no lo revisan en todo eso. Tú les presentas un documento y ellos lo revisan escaneado. Entonces, en requisitos adjuntos básicamente tú le vas a adjuntar documentos a la entidad. Estos documentos pueden ser PDFs, pueden ser Word, pueden ser Excel. A veces te piden diagramas de flujo, te piden un montón de documentos de acuerdo a lo que se quiera hacer. Pero lo importante es darse cuenta si es obligatorio o no. En este caso no es obligatorio ningún documento, simplemente me lo ponen como una ayuda. Yo podría poner algún documento que me ayude a completar mi trámite más rápido, a mi criterio. Pero si es obligatorio, se marca aquí y se selecciona el archivo para poder cargar. Digamos que fuera este archivo PDF, digamos que aquí yo tuviera, no sé, mi croquis o mi sistema productivo y una vez seleccionado este archivo, se presiona este botón. Muy bien, ha cargado en el sistema. De hecho, sale una zona de mensajes dentro de esta pantallita que ya ha sido grabada con éxito. Cierro la zona de mensajes y se actualiza en la parte de acá afuera. me dice que yo ya tengo ingresado un documento adjunto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con eso yo lo que he hecho es darles una visión general de cómo es el flujo de trabajo en el sistema. Lavar la información, ir completando lo que me pide el sistema y hasta que yo no complete todo eso, el botón de transmitir no se me va a habilitar. ¿Ya? Esto funciona tanto para mercancías restringidas como para el componente de origen, señores. Va a ser de esa manera. Ahorita vamos a ver un poco del componente de origen en cinco minutos. Y vamos a pasar a algunas preguntas si se las tuviera. Un tema importante, una vez que uno termina un trámite de cualquier naturaleza, es el pago. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ustedes transmiten esto a la entidad, es lo mismo como si hubieran presentado esto en mesa de partes. Automáticamente, la entidad, como está relacionada a un Tupa, que ya está en la base de datos y que tiene un porcentaje de pago, al buzón electrónico les va a llegar una notificación de pago. Y de hecho, esta notificación se llama CPB, Código de Pago Bancario. Solo se las muestro para que tengan una idea. Por ejemplo, se ha generado un CPB por esta solicitud. Les llega un mensaje así. ¿Ok? Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es abrirlo. Le hacen clic encima y aquí van a saber cuánto tienen que pagar. Obviamente, ustedes ya lo sabían porque saben cuánto es el porcentaje de la UIT que se ha que pagar. Pero aquí les dice específicamente la entidad solicita el pago de la tasa para este Tupa, Senasa 22, para la solicitud, el número de solicitud que ustedes lo tienen anotado por el monto de 170 soles. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Y cómo funciona esto? Ustedes pueden hacerlo de dos maneras. Pueden imprimir esto, lo cual les va a generar un PDF y un documento que lo mandan a la impresora y con este papelito se van a alguna ventanilla de cualquier banco privado, de cualquier banco que tenga que ver con Asbank. Ya no pagar en el Banco de la Nación. De hecho, ningún trámite se paga en el Banco de la Nación y hasta la fecha hay algunos lugares donde se equivocan y pagan en el Banco de la Nación. Y lo que lamentablemente trae la cola es que ustedes van a tener que pedir la devolución de ese dinero. Porque el Banco de la Nación sí tiene cuentas de las entidades y muchas veces se equivocan, van a la cuenta de Senasa y luego tienen que pedir la devolución porque ningún pago de la Ventanilla Única de Comercio Exterior se hace en el Banco de la Nación. Entonces, todo es en la banca privada. Una vez que van a Ventanilla dicen, quiero pagar un trámite de donero, presentan este papel y lo que hace la persona es anotar el número del CDA, del CPB, en este caso el 84818, este número bien grande, y con ese número de forma automática se comunica la entidad bancaria con la entidad y el pago se recibe. Y es a partir de ese momento que uno recibe la notificación de que ya está hecho el pago que recién inicia el trámite. Como cualquier servicio que se presta necesita de un pago previo para poder iniciar este trabajo. Obviamente, hay trámites que les van a generar automáticamente la SUSE porque son gratuitos. Sí hay algunos trámites que son gratuitos de algunas entidades, pero la mayoría son pagos. Entonces, eso es muy importante. El número SUSE, la solicitud única de comercio exterior solo se genera al momento de que uno ha hecho el pago y que ese pago se ha confirmado. Ahora, este pago puede ser en una ventanilla física como les había dicho presentando este documento o este pago lo pueden hacer desde su caso o desde su empresa haciendo el pago en línea. Y esta es la ventaja del sistema porque no tiene sentido si se ponen a pensar haber desarrollado durante tanto tiempo un sistema que facilita el comercio exterior de tal forma para que finalmente ustedes se paren y se vayan a hacer su cola al banco. No carece de sentido. Y de hecho, los bancos han restringido esto y algunas personas no me dejarán mentir que ya trabajan con el sistema y en algunas entidades dicen, no, lo de la bus eso lo recibimos de tal hora a tal hora. No sé si les ha pasado o de repente a alguien se han ido a pagar y les dicen eso. Y es cierto, nosotros al principio nos quejamos, ¿no? ¿Y por qué no tú debes recibir los pagos de la bus si está normado? Si es por ley que se tiene que pagar esto en la banca privada. Y el alegato que dijeron es bastante entendible, ¿no? No tiene sentido que el sistema te permita hacer los pagos en línea y que tú te vayas a pagar al banco haciendo una cola. No tiene mucho sentido. Para poder hacer el pago en forma electrónica, básicamente lo que se necesita es afiliarse al pago electrónico de la ZONAT. La ZONAT tiene una pasarela de pagos y tú como empresa o como persona natural tienes una cuenta corriente, tienes una cuenta de ahorros. Finalmente tienes una tarjeta que represente esta cuenta y con la cual tú puedes hacer este pago. Entonces, lo único que tienes que solicitar es la afiliación al pago electrónico. Y esto es, como les digo, la relación del sistema con todas las entidades es bastante profunda. Nos abre un formulario de ZONAT donde nosotros vamos a ingresar la información de mi cuenta y vamos a solicitar básicamente que hagan la afiliación al pago bancario para que directamente desde mi cuenta puedan evitar estos trámites cuando se tengan que pagar. Este trámite me parece que dura unos tres días. Está abriéndolo todavía. Este es el formulario de afiliación de la ZONAT. Si se fijan, nos pide arriba algunos datos generales y en la parte de abajo me piden de qué banco es. me piden el tipo de cuenta el número de cuenta y algunas observaciones. Entonces, esto se agrega, se envía a este formulario en la parte de abajo no se ve pero hay un botón que dice enviar y este es un proceso que suele demorar según me comentaron unos tres días. Y con esto uno está solicitando la afiliación al pago electrónico para que pueda hacer los pagos como debiera ser a través de una ventanilla electrónica. Una vez que se ha recibido el pago el sistema automáticamente va a generar un número único que es la solicitud única de comercio exterior. Entonces, voy a ingresar aquí a donde dice SUSE y si recuerdan lo primero que vimos en el sistema es que me llenó todos los trámites que yo tenía pendientes. Es decir, después de hacer un pago la entidad me va a generar este número que dice SUSE. Acá yo tengo un montón de trámites ya que estoy llevando con ejemplos previos que han hecho. Veo los días que tenía de trámite. Puedo ver la trazabilidad de mi expediente de mi trámite. Podríamos venir aquí y darle clic. Y acá me dicen este trámite primero se creó un borrador luego se transmitió la solicitud a la entidad. Me han generado un código de pago bancario. La entidad ha recibido la confirmación de ese código del pago que he hecho recién aquí el día 26 a las 3.56 ha generado un número SUSE y después la entidad confirma el trámite con un número de expediente. Entonces, la trazabilidad me va a permitir darle seguimiento e incluso en algunas entidades se muestran cuál es el especialista que tiene mi trámite. Bien. Básicamente, eso es el desarrollo de un trámite nuevo y el pago del trámite que se tiene que hacer ante las entidades. Les había hablado con eso ya hemos tocado buzón electrónico donde hemos visto que se reciben los mensajes de las entidades en este caso hemos visto mensaje de pago y quiero tocar en la parte de servicios antes de llegar a la parte de consulta técnica estos puntos. La trazabilidad la acabamos de ver. Básicamente es entrar aquí y escoger cuál es el historial de mi trámite. Se explica por sí solo. Procesos bancarios para poder hacer pagos en línea aquí nos va a dar un vínculo para ir a la pasarela y pagos de SUNAT y este tema de aquí va a ser actualizado dentro de poco. Me habla de la lista de mercancías restringidas y en los lugares donde vamos a capacitar usualmente me preguntan ¿pero cómo sé yo si mi producto es restringido o no? Como me preguntaban de repente artesanía y para esto está esta lista. Es un listado es un servicio por el cual nosotros podemos saber si mi mercancía es restringida o no. Ahora no están todos los productos y de hecho este listado que es de una base de pruebas se encuentra desactualizado. Recuerden que estamos en una base de pruebas en un entorno de pruebas esto está en el 2011. Pero incluso el sistema real recién va a ser actualizado con más de 50 mil productos a la fecha tenemos muchos menos pero sí nos da una noción de los principales productos. Lo único que tienen que hacer aquí es preguntar al sistema si mi producto es restringido o no. Por ejemplo podría poner yo aquí se me ocurre vicuña obviamente no van a poner algo muy específico patín del diablo tiene que ser por ejemplo algo más concreto si ponen demasiadas palabras el sistema a veces no lo va a encontrar habría que poner juguetes o un tema así. En este caso por ejemplo no pongo champas de vicuña voy a poner vicuña simplemente algo genérico voy a presionar este botón que dice buscar y en la parte de abajo lo que me tiene que dar el sistema es la relación de entidades que tienen que ver con estos trámites es decir este trámite para poder trabajar en general con vicuña yo tengo que trabajar con Cerfor o con Senasa Cerfor el servicio de flor y fauna el servicio nacional de flor y fauna se dedica a las especies protegidas que se llaman especies cites entonces en este caso la fibra de vicuña que es el camélido que no está en extinción pero si es un camélido que está protegido tiene que ser evaluado por Cerfor si es que fuera fibra de vicuña es decir si es que yo le saco el pelo a la vicuña y quiero exportar esto esta autorización me la da Cerfor y si fueran prendas de vicuña digamos que fuera yo incalpaca debe trabajar bastante con Cerfor para pedir la autorización para poder exportar esto ahora ¿por qué están metidos en Asa aquí? porque si yo exporto pelo fino de vicuña probablemente este pelo digamos tenga tenga que tener algún tratamiento puede llevar de repente alguna plaga a un país extranjero o de repente si yo exporto algún tipo de pelo tenga que ser revisado por un tema cuarentenario a lo que voy en líneas generales es lo que ustedes pongan aquí básicamente les va a procurar dar un resumen de cuáles son las entidades relacionadas con el trámite que ustedes quieren hacer entonces ustedes lo que tienen que leer es para fibra y vicuña yo tengo que trabajar con esta entidad pero también como es pelo fino de repente voy a tener que pedir una autorización de Senasa entonces finalmente lo que nos brinda esto es una ayuda ojo que no están todas las mercaderías se tienen que actualizar es un trabajo que se está haciendo en conjunto con SUNAT pero bueno ya se tiene al menos una guía con la que posteriormente una base con la que posteriormente se puede trabajar muy bien las programaciones de inspección tienen que ver bastante con Senasa no lo vamos a tocar porque no es un tema de una capacitación hay encuestas y exámenes que nos sirven para que puedan ustedes evaluar las exposiciones y puedan evaluar los conocimientos que hayan adquirido pero como les decía básicamente yo los invito a que lleven la capacitación formal en un taller para que ustedes puedan hacer sus propias prácticas con sus propios productos que se editan los días jueves a las 3 de la tarde en ADEX gratuitas y los días viernes aquí en Promperú muy bien hasta aquí quedan algunos perdón sí los días jueves de 3 a 6 de la tarde en ADEX de San Borja que queda aquí en Javier Prado ya son gratuitas pero obviamente ustedes se tienen que inscribir previamente lo que van a hacer en ese taller es sentarse en una computadora y les van a dar un ejemplo de una entidad en particular y ustedes van a decir yo quiero llevar de DGESA de SENASA y se van en esa fecha la publicación de los talleres está aquí en la página principal de la BUSE dice cronograma de capacitaciones Lima está muy pequeño no sé si ustedes lo lean voy a aumentarle y en este cronograma le dan clic y allí van a poder ver cuáles son las capacitaciones que están próximas estamos a 28 de febrero el primero de marzo por ejemplo el día de mañana ahí del componente portuario módulo de recepción y despacho de naves esto se va a dar en ADEX Callao el 8 de marzo van a ver alimentos y bebidas DGESA después del Ministerio de Transportes y Comunicaciones equipos de comunicaciones en ADEX esto es de mercancías restringidas entonces aquí hay una lista de cuáles son los talleres que no es tan genérica como la que estamos viendo acá que básicamente era ver el flujo del sistema sino es en específico y en algunas de ellas suelen ir algunas autoridades de las entidades que tienen ya un expertise técnico más profundo que puedan resolver preguntas técnicas como la que tuvo la señora que habría que tomar en cuenta y eso a veces se puede preguntar directamente al especialista de la entidad entonces probablemente sería bueno que asistan escojan uno cuál es el taller de su interés y pueden ir no es necesario que le tomen fotos simplemente ingresen a la página web de la BUSE y van a poder inscribirse previamente hay un correo electrónico aquí dice confirmar su participación al correo electrónico buceayuda arroba minsetour.gob.pe de hecho este correo también sirve para la mesa de ayuda las personas que están trabajando con la BUSE saben que nosotros tenemos un servicio que funciona prácticamente todo el día que es específicamente para resolver temas de solución con trámites de la ventanilla única de comercio exterior entonces este correo sirve para eso tanto para inscribirse como para mandar las consultas y los problemas que se tengan perdón con el micrófono buceayuda arroba minsetour.gob.pe este es el correo si se lee si se lee ¿verdad? ¿ahí? ¿ya? ellos también pueden resolver algunas consultas si es que no se saben algo si no han utilizado consulta técnica pero el servicio más que todo está pensado para resolver incidencias si hay alguna empresa que tiene un problema como el de la señora se comunican le generan un ticket y se sigue todo un protocolo de atención ¿bien? muy bien estos talleres como les digo son dirigidos por especialidades ¿no? no es tan genérico como lo que hemos visto acá pero ahí tienen toda la lista para que puedan asistir previa inscripción porque es un cupo limitado que se tienen en los locales donde se ven muy bien ok tenemos algunos escasos minutos solo quiero mostrarles la parte sí cinco minutitos voy a mostrarles la parte del componente de origen y si tienen algunas preguntas que sería bueno finalmente que podamos responderlas ¿no? para el componente de origen del mismo modo que en el caso anterior vamos a entrar por el sistema real recuerden que hemos visto componente de origen y componente de mercancías restringidas y al igual que el componente de mercancías restringidas uno ingresa a través de la SUNAT es decir una persona con RUC puede pedir un certificado de origen ya acá hay un temita seguramente es por el internet voy a entrar por otro lado voy a salir del sistema ambos tanto mercancías restringidas como el componente de origen funcionan con la clave SOL bien entonces por ejemplo yo acá podría entrar con mi RUC pongo mi usuario mi usuario es este pongo mi contraseña y puede ingresarse tanto con DNI como con RUC ¿no? en este caso fíjense que es básicamente lo mismo que hemos visto en la misma distribución no son las mismas pestañas pero es la misma lógica ¿no? hay también un buzón electrónico hay también una parte donde me muestran mis documentos resolutivos que son documentos que ustedes finalmente pueden imprimir o decir simplemente el número a la autoridad y ellos van a recogerlos hay un tema de declaración jurada hay una nueva solicitud lo lógico el sistema nos va pidiendo paso a paso lo que nosotros queremos hacer pero a diferencia de mercancías restringidas para pedir un certificado de origen son básicamente estos trámites no hay más y un certificado de origen básicamente es primero hacer una declaración jurada es decir hacer un papel en el que yo declaro que mi producto y los componentes de mi producto son peruanos o cumplen con reglas peruanas que es este trámite calificación de declaración jurada del mismo modo ingreso y me va pidiendo cosas al sistema y finalmente la emisión del certificado de origen que es en base a la declaración jurada que yo he hecho previamente es decir yo jalo en la parte de aquí mi declaración previa y con eso voy a solicitar mi certificado de origen esto tiene un pago de 36 soles ya es el único trámite de componente de origen que tiene pago entonces yo los invito con las credenciales con el vínculo que les he dado a que ingresen al componente de origen y también se den una revisión rápida de lo que tiene en tanto de declaración jurada recuerden que esto está en base a acuerdos TLC entonces acá hay que tener un poquito de criterio simplemente por ejemplo yo escojo aquí cuál es el país del acuerdo puede ser Bulgaria cuál es el acuerdo comercial acuerdo comercial de Perú Unión Europea cuál es la entidad certificadora que me va a certificar la Cámara de Comercio de Lima y continúo y así el sistema va pidiéndome los datos lo que quiero que tengan en cuenta antes de la pregunta es que el sistema siempre trabaja bajo la perspectiva de modificar información guardar la información continuar hasta que me permita enviar o transmitir que todos los dos sistemas tienen el botón de trámite ¿bien? Díganme Ah ya este número sí pero en el componente de origen va a ser lo mismo solo que en vez de buce yo voy a poner CO sí gracias por la pregunta porque se va a quedar eso en el aire y no me van a poder entrar ¿ya? muy bien este quedan escasos ocho minutos no sé si tengan alguna consulta que puedan este necesiten que resolvamos muchas gracias acerca del del certificado único de comercio exterior una vez que ya uno ya pagó y ya salió ese certificado ya sale un número que usted dijo este supuestamente si uno se ha equivocado en algo ¿cómo hace para corregirlo? ¿o ya se tendría que elaborar otro certificado? no uno elabora otro siempre y cuando la entidad haya emitido ya una resolución de denegación es decir no se haya rechazado el trámite usualmente cuando uno ya genera la SUSE y ya presentado el trámite incluso ya pagado las entidades te notifican ¿no? hay una notificación a tu trámite que te llega como un mensaje al buzón y las entidades te dan unas tres, cuatro oportunidades si sigues fallando pues ya lo rechazo de plano entonces hay que estar siempre pendientes si uno ha configurado correctamente el correo electrónico revisar la entidad te dice este documento está mal tienes que asuntarlo de otra manera no hay problema se pueden hacer rectificaciones y la entidad nos ayuda en eso no es que se cierre y te equivocaste y ya perdiste de tu dinero no se puede rectificar la entidad nos ayuda mediante una comunicación una notificación por ejemplo si yo hice todo mi trámite tal y como me lo pidieron según las características lo envío puede llegar el hecho de que ellos me rechacen tenga que volver a hacer de nuevo todo eso tendría que hacer de nuevo otro pago si tienes una denegación hay que volver a hacer un pago no se da el caso de que te rechacen un trámite de buenas a primeras usualmente no se da puede darse en algunos casos excepcionales siempre hay notificaciones de por medio en el cual te advierten de que es lo que tienes que solucionar ok gracias bueno una consulta hay algunas instituciones que piden certificación de dejeza en este caso queremos traer unos insumos químicos para hipocloruro de sodio entonces nos piden que tenemos que tener certificación de dejeza el mismo procedimiento podemos hacer por este medio bus dependiendo si el trámite está configurado en la buce eso lo revisa en el tupa tiene que entrar al buce perdón al tupa de dejeza buscar el trámite que le están solicitando y ver cuál es el lugar de presentación al igual que en Senasa vimos y decía presentar a través de la ventanilla única de comercio exterior como son bastantes trámites la verdad es difícil que yo los pueda conocer todos entonces en este caso por el hipoclorito de sodio habría que ver en específico cuál es el trámite que hay que hacer en dijeza y revisar en dónde se presenta podría ser que el trámite se presente no tenga que ver mucho con comercio exterior y se presente por mesa de partes pero para eso están publicados los tupas de las entidades y finalmente también pueden hacer una consulta técnica recuerden en el sistema si es que no conocen algo y no han logrado encontrarlo entran a la parte donde dice consultas técnicas que quiero darles una mirada rápida no consulta de requisitos sistema BUSE consulta técnica en la parte de aquí básicamente lo que tienen que hacer ustedes es hacer una nueva consulta técnica el sistema te indica más o menos qué es lo que tienes que hacer presionas este botón escoge la entidad digamos yo quiero hacer una consulta para dijeza o dijemit y vas llenando lo que te pide el uso descripción buscar y en la parte de abajo te va a permitir hacer tu pregunta una vez que llenas esto envías la consulta técnica y de ahí vas a tener tu respuesta en el tiempo prudencial bien no hay más preguntas entonces ¿alguna otra pregunta? bien ok les repito yo los invito a que ustedes puedan asistir a las capacitaciones formales como talleres que se inscriban con la debida anticipación que escojan cuál es la materia que les compite que les agrada yo les agradezco mucho su participación y la paciencia de haber escuchado durante hora y media las cosas que tienen que decir muchísimas gracias aplausos